En el futuro, VTES se presentará como grupo para un concierto en Busan. Sin embargo, los miembros también han realizado muchos proyectos en solitario antes. RM. Después de la pausa del grupo, el líder RM ha estado ocupado viajando por todo el mundo participando en eventos, como festivales de música y conciertos, así como exhibiciones de arte debido a sus preferencias personales. De hecho, demostró su amor por el arte al proporcionar la voz de la audioguía de la exposición de Space Between, The Modern In Korean Art en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. Como solista, RM colaboró con Balmín Tiger para la canción Sexy Nookim. RM también tiene sus propias fotos especiales, Me y Myself en RM, siguiendo al miembro Jungkook.2. Audiencia. En los últimos meses, Jin ha pasado tiempo haciendo las cosas que siempre ha querido hacer. Específicamente, Jin jugaba al tenis, cocinaba y viajaba. También hace tiempo para sus fans haciendo una transmisión en vivo. Jin también trabajó a tiempo parcial el Nexon para generar nuevas ideas para su juego favorito MapleStory. Recientemente, viajó a Los Ángeles con algunos empleados de eBay. Sin embargo, su razón para viajar aún no se ha revelado, y todo Jin dice que es un trabajo importante. 3. Azúcar. A diferencia de los otros miembros, Suga ha estado bastante callado durante los últimos meses. Aunque a menudo actualiza en las redes sociales nuevas fotos. Pero en julio, Suga sorprendió a los fanáticos cuando apareció en Dat Dat con C.4. J. Esperanza. Che y Hope es, con mucho, el miembro más ocupado desde que BTS hizo una pausa. Un mes después del anuncio, Che y Hope lanzó su primer álbum de estudio Jack in the Box, y actuó en el Festival de Música Loyapalooz en Estados Unidos. Además, también está ocupado apareciendo en programas de transmisión, como Palette de You, Give Me a Minute de Zico y Black Box de Kras. Recientemente, apareció en el nuevo sencillo Rast Hour de Kras. 5. Jimin. Al igual que Suga, no se sabe mucho sobre lo que Jimin ha estado haciendo últimamente. Aunque a menudo se le ve saliendo con los miembros de BTS. De hecho, fue a Chicago en julio para apoyar la presentación de lo yapaloosa de Che y Hope. Además, se dice que Jimin está trabajando en su álbum en solitario mientras se reúne con algunos productores famosos. También hizo tiempo para los fanáticos a través de transmisiones en vivo. 6. V. No mucho después de la pausa de BTS, V fue a París, Francia, para asistir al desfile de Celine para la Semana de la Moda Masculina de París. Y como el resto de los miembros, ha estado viajando por el mundo por placer y posiblemente por negocios no revelados. Recientemente apareció en la portada de la edición de Octubre de Vogue. 6. V. Además, V también es notado constantemente por el público debido a los rumores de citas con Kanye, Blackpink, junto con algunas fotos filtradas de los 2.7. 7. Jungkook. Y finalmente, el integrante más joven del grupo Jungkook colaboró con el cantante estadounidense Charlie Pooze para la canción Left and Right lanzada el 24 de junio. También lanzó la serie de fotos Me, Myself, en Jungkook, The Indifference. 7. Jungkook también ganó el premio Artista de Verano del Año otorgado por Audacity en septiembre. Además, Jungkook también ha sido visto asistiendo a conciertos, el concierto de Dos Noches Day en Seúl. 10. Jaime Joligan. 10. Morgan, Joligan. 11. Application 123. 11. Ontha sí. 11.으니까 right por su Mi ab downtown anda ya 12.5100 12.5100 12. часов Pence sorprendidaista. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video